Música Como espumas que invierte y lleva al caudaloso río Flor de azalia, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte, ayer pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido Por el dolor, y tu sonrisa refleja el paso de las horas negra Tu mirada, la más amarga desesperación Hoy para siempre, quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas serenas Tu corazón quisiera ser La colondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente Si aún está dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor Quisiera ser La colondrina que al amanecer A tu ventana A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente Si aún está dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor A la alborada de una nueva vida